Música Esta calle es del caco, la leyenda quema la boca Si me activas un poco, podes comerla Sabrosa malanga Esta malanga, quema la boca Y me activas un poco, podes comerla Sabrosa, yo no como esta llanta Porque me quema la boca Si me activas un poco, podes comerla Sabrosa malanga Esta malanga, quema la boca Y me activas un poco, para comerla Sabrosa, la papa esta muy caliente La yuca quema la boca Si me activas un poco, podes comerla Sabrosa malanga Sabrosa malanga, hay que riqueta Para saborear, para guarachas, nene Para salcochas, mamá Para saborear, tuve Hay que riqueta, nene Con el yaquito, que esta calientito, tuve Ahí, mamá Ahí, mamá Para saborear, mamá Y este calientito, se muerge a quito Con el platanito, nene Para saborear, mamá Para guapachas, tuve Para pumbachas, nene Ay, que buena esta, mamá